Hola chivis como estan? Este video esta lleno de UGC que les van a encantar asi es que tienen que ver el video completo Chivis ya podemos conseguir estos hermosos items que les mostre hace una semana creo Miren tenemos este hermoso cabello, tambien esta esta carterita de zanahoria que esta super cute El moño grandote que esta super lindo tambien Y esta mochilita que a mi me re encanta chicos Todo esto ya lo podemos conseguir y vamos a ir entonces a la experiencia de Sparkle Magical Market Porque ahi es donde esta el evento y yo les voy a enseñar todo lo que tienen que hacer para conseguirlo Ya estamos aqui chivis y miren vamos a darle click al boton UGC Y aca tenemos los 4 UGC que podemos conseguir Para el cabello debemos estar en el nivel 3 Como yo ya tengo el juego un poco avanzado ya lo puedo reclamar Aqui esta cero robux ya tengo mi hermoso cabello Luego para la mochilita tienen que llegar hasta el nivel 8 Yo justo estoy ahi asi es que ya lo puedo reclamar chicos Y miren listo ya lo tengo en mi inventario Y para conseguir la carterita tienen que llegar al nivel 15 Y para el moño hasta el nivel 23 Aún hay muchas unidades en stock chicos Así es que yo les voy a enseñar lo que tienen que hacer Es super facil y se avanza muy muy rapido Ok bueno entonces cerramos esto Y voy a ir a mi tienda Para esto le doy click aca al boton que dice My store que esta aqui abajo Con un dibujito de una tiendita Yo ya tengo desbloqueado hasta el piso 2 Porque cuando se llega al nivel 8 Se desbloquea el piso 2 Ok y cuando ya llegue al nivel 15 Voy a desbloquear el tercer piso Y en el 23 el cuarto piso Le doy al boton que dice Go to para que me lleve hasta mi tienda Mi segundo piso aún está vacío chivis Pero les voy a mostrar en el primer piso Si ya tengo muebles para poner mis dulces Tengo algunos adornos Yo te voy a enseñar que es lo que tienes que hacer Para conseguir todo esto Que aún necesito crecer mucho mucho más Ok miren Cuando entres al juego si eres nuevo Lo primero que harás es un tutorial Esta hada te va a enseñar como poner muebles Como conseguir los dulces Tienes que darle click a ese botón Que tiene un martillo allá abajo Que dice props Ok aquí vas a poder poner tu primer mueble Porque te lo dan Al comienzo te lo dan gratis Luego ya lo vas a tener que comprar Ok ahora vas a abrir la tienda supplies Porque es acá donde vas a comprar caramelos Al comienzo solo puedes comprar en el botón candy Y está desbloqueado este chupetito El lollipop Ok solo este Cuesta 5 monedas cada uno Aquí tú puedes escoger cuánto compras Te piden que compres dos Así es que vamos a darle click acá Al signo más para aumentar la cantidad Y ven que el botón de la moneda va aumentando Según la cantidad que compres Ok Luego vas al botón que dice products Y aquí seleccionas el chupete Que es lo que tienes en stock Y ves que en los muebles Donde puedes poner productos Aparecen unas flechas Ok Entonces con el producto señalado Vas a dar click Sobre las mesitas que tienen las flechas Para que puedas poner tus productos Y así eso sería todo Luego solo queda esperar a que entren los clientes Y compren tus dulces Mientras más rápido los atiendas es mejor Porque si no se enojan y se van Y ya no te compran nada Ok chicos Es super super sencillo Miren Solo con esto ya llegaría al nivel 2 Y me está mostrando todos los productos Que se han desbloqueado Está la cajita de dulces Y algunos otros adornos Para poner aquí en nuestra tienda Como yo ya estoy en el nivel 8 Ya tengo mucho más productos Miren Aquí le doy click al botón candy Pero también ya tengo algunos productos En otros botones Ok Voy a comprar más mesitas Para poder poner más productos Porque ya he desbloqueado varios Vamos a darle a props Para poner la mesita Si estás en celular Puedes girar la mesa Yo aquí en la computadora Aún no encuentro la manera De cómo girarlas Si tú sabes Por favor Cuéntame en los comentarios Ok Voy a comprar muchos productos ¿Por qué? Porque mientras más pongan en sus mesas Más rápido van a subir de nivel Ok Bueno Voy a comprar 6 de cada uno de estos Ya que en cada mesita Solo entran 6 unidades Y miren En el botón de bakery Ya también He desbloqueado dos productos Ok Entonces conforme yo vaya subiendo de nivel Voy a desbloquear todos estos Que tienen el candado Y aquí ya voy a empezar a poner Mis productos en la mesa Inmediatamente los clientes Empiezan a llegar Ok No necesitan poner todos los productos Para empezar a atender Vayan poniendo poco a poco Mientras que van atendiendo Pero recuerden que tienen que ser Rápidos Miren Ya estoy casi completando El nivel 8 Unas ventas más Y ya está He subido de nivel 9 Chicos Ok Entonces ya vieron Aquí se avanza súper rápido Les deseo suerte Espero puedan conseguir Todos los UGCs Que están realmente lindos Muchas gracias a todos Por ver el video No olvides regalarme un like Y déjame un comentario Dime De estos 4 UGCs Es el que te ha gustado más Los quiero mucho a todos Bye bye